En tu barrio hay nuevos vecinos y están deseando hacer amigos. Una crisis mártil de breve, la economía no va a mejorar y es asuna bomba guerrero que en tu barrio se ha de controlar. ¡Ese policía ya te conoce! ¡Ven con cuidado, la ley te ve! ¡Cuando no haya nada que comer! ¡Y el pillante sea la solución! Ya se ha preparado el poder, prueba vigilancia policial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!